Decirle que la pregunta nada tiene que ver con lo que estamos anunciando. Y nos habíamos comprometido a hablar solamente del tema impuesto a las ganancias, con ustedes y entre nosotros. Pero además le voy a agregar que recién quedé con el presidente en terminada esta actividad, subir a charlar para charlar de este tema de Cumbre de las Américas, así que no quiero anticiparme porque primero quiero hablarlo con él. Gracias y gracias a todos.